Yo no quiero que nadie se atene, esta noche es pa' las mujeres, boy En Ladies Night, pa' mí no dime qué la te hay Hoy me puse en la gris labial, color rojo, pasión Es ante el te lo que miras, suelta la vida No tengo tiempo pa' llorar, me voy pa' la estación A las solteras, porque el tren va de salida Y yo, ya les pico claro, te dije es tiempo pa' mí Pa' fuera todo lo malo, vamos pa' arriba, mujeres No más llanto, si lloran que sea por ti Porque los hombres vienen y van, vienen, vienen y van Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida Que los hombres vienen, vienen y van Suba la mano que quiero ver, dónde está la soltera Tranquila mi nena que tú sabes que me porto bien Ahora yo quiero ver, dónde está la soltera Tranquila mi nena que ya tú sabes Dile pa' mí no Yo tengo una vida y es una sola y nos hizo pa' llorar Sin perder el tiempo, este es mi momento, me voy a celebrar Bailando, quiero vivir gozando Tranquila así cantando Como mi maleta me doy la vuelta porque Solo se vive una vez, de nada vale llorar Por algo que no conviene y dile, tú que lo pierdes Es que se vive una vez, de nada vale llorar Por algo que no conviene y dile, tú que lo pierdes Mujeres, mujeres, somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida Que los hombres vienen, vienen y van Mano arriba las mujeres, que esta noche estamos celebrando Porque somos las mujeres, las que siempre llevamos el mando Vamos todas las mujeres, que esta noche estamos celebrando Que se sientan las mujeres, porque el tren va de salida Solo se vive una vez, de nada vale llorar Por algo que no conviene y dile, tú que lo pierdes Es que se vive una vez, de nada vale llorar Por algo que no conviene y dile, tú que lo pierdes Mujeres, 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 somos nosotras las del mando porque somos Mujeres, mujeres, vamos a vivir la vida Que los hombres vienen, vienen y van Mujeres, mujeres Mujeres, 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 vamos a vivir la vida Mujeres, 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 hombres, mujeres, vamos a vivir la vida